Llorando, mi mala estrella, otra noche de mar y mora, otra noche de soltura, otra noche de la tienda. Cuanto lo va a estar con mi boca, me pregunta el corazón, si yo le estoy engañando, porque se me está esperando inútilmente su amor. No quiero que vaciarse de la tienda, que por verla y por hablarla de mi chacera, te espero. Llorando, lo quiero que siempre es una tienda, porque ya me fui con ella, hoy se ha vuelto a mi vida. No te ungas, no te ungas, no te ungas, no te ungas, no te ungas. Gracias por ver el video.